Bajo, moviendo la cintura hacia arriba, baby, con ese flow que tú tienes, tú me motivas, baby, con ese flow que tú tienes, tú me motivas, me motivas, con ese flow me motivas. Señores, vamos a darle la bienvenida, ya lo tenemos aquí con nosotros en vivo desde Honduras, Blow Way. ¡Bienvenido! Nosotros estamos aquí en Barrendados con tu música. Vamos a ver si nos escucha. Hola, Blow Way, ¿estás ahí? Hola, hola, sí, aquí estoy. Ahora sí, ahora sí. Dímelo, hermano, ¿cómo estás? ¿En dónde te encuentras en este momento? Muy bien, contento, me encuentro aquí en Atlanta, Georgia. En Atlanta, Georgia. Por eso la canción dice en Honduras o desde Atlanta, Georgia. Ah, ya, ahora fue que capté. No, excelente. Correcto. Hermano, un placer, estamos aquí escuchando tu nuevo tema. Paula. Muévete, baby. No, no, le estoy diciendo así, se llama la canción. Se llama la canción, sí, 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 para que no se pongan enojadas las fans, las fanáticas. Sí, así es. Bueno, contento, muchas gracias por la invitación. Súper contento y bueno, estoy libre para contestarle todo ese tipo de preguntas. Vamos a ponerlo en las sillas de fuego. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Hoy estamos aquí contando los verdaderos nombres de los artistas. Sí, 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 sí. Así que tu nombre es Wilson Irias. 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 ¿Se lo dijo bien? Correcto. Lo dijo bien, correcto. Más conocido como? Sí. Como Blauey. Lo dijimos bien. Lo dije bien, Blauey. 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 What's up, baby? Blauey. Cuéntanos de dónde viene la inspiración para este nombre. Bueno, yo empecé a hacer música desde el 2008 y con todo el proceso, el proceso del aprendizaje, haciendo música y eso. En el comienzo de mi carrera me puse otro nombre, pero ese nombre como que no me gustaba tanto. Cuéntanos, cuéntanos, ¿cuál era? Ah. Cuéntanos cuál era. El nombre, el nombre que me puse en el comienzo de mi carrera era Enwy. 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 No, yo creo que hiciste bien de cambiarlo. Sí, sí. Hiciste muy bien, hiciste muy bien. Entonces, después me reuní con unos amigos y entonces me dicen, hey, ¿por qué tú no te pones Blauey? Y entonces le digo Blauey y entonces lo busqué. Blauey en inglés significa camino de retos, camino oscuro. Ah, vea. ¿Me entiendes? Para uno llegar al éxito tiene que, tiene que sufrir, tiene que, este, aprender, tiene que trabajar duro. Sí. Entonces, eh, decidí y me puse Blauey y de eso ahí me puse Blauey. Bien, un significado muy bonito. Bien ahí, bien ahí. Sí, 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 Blauey me encanta, muy filósofo. Y este nuevo álbum se llama El Glamour. Cuéntanos un poquito de tu nuevo álbum. Correcto, El Glamour. Tengo Mambo, tengo Reggaetón, tengo Trap, y bueno, mucha variedad de música, música romántica, reggaetón romántico. Eso se me hizo súper interesante porque estaba leyendo que tienes todos estos géneros en un solo álbum y no es algo que normalmente los artistas hacen. Los artistas tienen uno, mezclan con otro género. ¿Por qué decidiste usar todos estos géneros en un solo álbum? Eh, resulta de que la, hay muchos, hay mucha variedad de, de, de personas, gustos, entonces decidí hacer música de diferentes géneros y asimismo darle a la gente y el que, el género que a la gente le guste, pues por ahí me voy, por esa línea. Oye, hablando de género, te tengo una pregunta que, puede ser que no, no la sepas responder, si no, no te sabe la respuesta, puedes decir next. Pero aquí te va, por estos lados de Montreal, de Canadá, el Eastern, Eastern, podemos decir Eastern, y Puerto Rico, República Dominicana, si hay un tema sobre el reggaetón, supuestamente que no existe ya el reggaetón, hoy en día es urbano pop. Lo que tú haces, ¿es reggaetón de mata o es urbano pop? Bueno, básicamente... Esas preguntas quedan de rasgo. Ey, lo ponchaste. Lo ponchaste, lo ponchaste. Básicamente lo que yo he escuchado, según este, el popo, es el, el que se va a quedar con todo, según, según la física cuántica. Bueno, como la, como la, la, la música ya, ya, ya está hecha, ya, ahora lo que, lo que vale es la, ser versátil y, y las letras que uno haga, ¿me entiende? Ya. Eh, pero lo, yo le mezclo de todo, yo le mezclo merengue, pop, reggaetón, trap, de todo, de todo. Buenísimo, buenísimo. Es lo que está haciendo, el mete hasta, ¿cómo se llama ahora el reggaetón? Pop urbano. Pop urbano. Eso es lo nuevo, y te lo dice, por cierto, busquen ahí el Chombo, él fue que comenzó esta controversia, que hay una guerra entre, entre Puerto Rico y Panamá, donde el Chombo dice que ya reggaetón no existe, porque si tú ves en los Grammys, cuando los nominan, no dicen reggaetón, dicen urbano pop. No sé si tú te diste cuenta, Paula. Oye, enculturízate con rasgo. Sí, 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 infórmense, que aquí los ponemos al día. Es que, es que, tú sabes, la música, la música generación tras generación ha venido evolucionando. Como antes lo que estaba pegado era el rock, ¿me entiende? Estuvo pegado Bon Marle en el reggae, en los años 1995, por ahí, ¿me entiende? Entonces, la música ha venido evolucionando. Es verdad. Y es normal, eso es normal, o sea, se arma la controversia y todo, pero es normal. La música sigue evolucionando. Controversia, y a nosotros nos gusta la controversia. Y, por cierto, tenemos aquí una petición popular ahora mismo de parte de Paula, que le encanta cuando los hombres le descantan. Así que, vamos a ver si, si Bloodway nos canta un acapella aquí en vivo. ¿Te parece, mi hermano? ¡Muévete, baby! Así que, vamos a dejarte el micrófono, el Zoom Freestyle, así que, dale para allá. Ok. Muévete, baby, hasta que amanezca. Muévete, baby, hasta que amanezca. Muévete, muévete, muévete así. Muévete, muévete, muévete así. Oh, 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 oh. Oh, oh, ah. Moviendo las manos hacia arriba Moviendo las manos hacia abajo Paso pa' delante Dale hasta abajo Paso para atrás Dale hasta abajo Y pa' ram, pam, pam ¡Eh! Bueno, ahora la pregunta es ¿Harías a Rasco cómo bailarina? No ¡Sí! Por fin hemos lanzado la carrera de Rasco No fue en el ukelele, no fue en la guitarra No fue como cantante Bailarín Bailarín de Mueve de Baby Bueno, mi hermano, ¿cuáles son las redes sociales Que te podemos seguir Aquí para todo tu público de Montreal, Quebec, Canada? Bueno, en Facebook Estoy como Blaue y el Glamour En YouTube Estoy como Blaue y el Glamour En Instagram Blaue y guión bajo el Glamour En Twitter Estoy como Blaue y el Glamour Y en todas las plataformas digitales disponibles El álbum El Glamour Ya lo saben, él está en todas Spotify Google Play Toda esa vaina No lo va a mencionar porque hay muchas Tú sabes, hasta se me olvida Spotify ¡Qué memoria! ¡Dios mío! Así que mi gente, ahí lo tuvieron Blaue Aquí por B1 Radio Mi hermano, muchos éxitos Y recuerda que cuando quieras promocionar tu música B1 Radio es tu casa Muchas gracias Gracias por la invitación Muchas gracias Que tengan una excelente noche ya por allá Sí, sí, sí Bueno, Paula no duerme Pero sí, ya es noche Nocturna, nocturna Me gusta la noche Pero igual ya dicen que son las 7 Yo hasta aquí tarde Así que mi gente, ahí lo tuvieron Blaue Aquí por B1 Radio Muévete, baby Check this out Pam, 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 pam Esta noche te voy a dar